hola hola buenas tardes mis amores cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo ustedes se preguntarán y necesita por qué está tan feliz bueno porque tengo una comunidad hermosa porque ya hoy es 31 de diciembre estamos ya en fin de año para comenzar un año nuevo y vamos a ver que nos repara este 2024 desearles a todos un feliz año nuevo próspero con salud y mucho amor bueno mis amores miren la hora que es miren las dos de la tarde 2 y 40 a las 3 de la tarde pues dormí bastante dormía hasta las 12 del día cosa que nunca he hecho pero hoy estaba tan cansada que dormís cantidad y todavía no he acabado todo lo que tengo que hacer la ensalada un pastel espero y me dé tiempo y es tardísimo me hice el pelo que lo bajaron las imágenes por aquí me fui para casa en el día y como que me lo planche pero bueno se menstruó un poquito bueno nada mis amores espero que me acompañen en el día de hoy este vídeo saldrá el primero de enero si dios me lo permite y el texto también que es muy influyente por internet pero que esté que disfruten de este vídeo y nada como siempre les mando muchas bendiciones a todos en mucha salud empezamos el día de hoy y bueno amores ahora me voy a poner a hacer un pastel y miren lo que tengo aquí para esta abridorita me la estuvo regalando indriani señores indriani me ha hecho muchos regalos muy bonitos y yo agradecida porque ella estaba loca buscando una de estas para poder hacer los dulces y ella sin decirme nada me trajo esto con una manga pastelera y las boquillas de tal que se le agradezco muchísimo no solo por los regalos sino que ha sido incondicional con todas las youtubers cubanas que ha podido ayudar ella es incondicional de verdad que le deseo lo mejor del mundo este fin de año que la paz la armonía la salud la felicidad el amor esté en su casa hoy mañana y siempre que su canal siga creciendo y que cada día sea mejor persona la verdad que indriani si ves este vídeo un besote para ti te quiero muchísimo gracias por tan lindos detalles ahora mismo indriani voy a hacer un pastel con la batidora en que me regalaste gracias ahora nada mis amores vamos allá bueno mis amores como pueden ver se me olvidó grabar la parte del pastel pero bueno nada que estoy preparando para una ensalada fría voy a poner a a caramelizar la viñita con una manzanita que me regaló mi vecina cari ella siempre con el detalle conmigo y van a ver un poco más delante que estoy atendiendo el fogón preparando la ensalada picando para el adobo y así muchas cositas el pastel y la ensalada van a ver más adelante como me quedaron y parte de la ensalada como no voy preparando esto es un poquito de piña con manzana me dice como la puse a cocinar preparativo 3 para que hay un en estamos en los preparativos de de la sabrosa escena de fin de año hola 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 mis amores está aquí hemos llegado y tengo que echar porque mi hijo se lo está comiendo todo mi hijo y nosotras es verdad nosotras hay que recordar y qué rico muy bien ya lo que falta es la mayonesa que voy a hacer la hora y usted va a ser partícipe de cómo lo voy haciendo y tengo una original también es ayune y yo le damos la obra y eso te iba a decir me parece que es que quizás en los primeros mirarían esa es la parte que se queda mamá porque me está pidiendo es lo que quedaba ha dicho el país y todo no estaba con el perrito y cosas para que te llamó voy a explicarle a ella me suscriptora de que está hecha la ensalada como enfoca y una en que hola hola mis amores aquí estamos ustedes saben que yo me pierdo pero regreso porque en estos momentos estos son fechas importantes que la familia no se puede quedar besotas para todos mucha salud la mulatona mucha salud mucha mucha salud que eso es importante muchas cosas lindas para este 2024 muchas bendiciones y prosperidad para todos lindo los amo ahora vamos para el sazón de la ensalada perritos ricos tenemos ahí un amorcito también aceitunita eso no puede faltar rico de su agitito rico y su espadetito rico me se me hace la boquita agua los invito cuando terminemos porque claro que te voy a cantar y mando un besito ahí no te mando un besito pero un besito un besito así mira no hace mira cómo está enseñando fabi ahora sí no quiere no quiere no quiere no quiere la pena disculpa lo que le da pena pero eres como mamá él es muy comunicativo y él le encanta los amigos los quiero los quiero vamos a disfrutar el día mis amores estaba grabando en esta parte del vídeo como así en la mayonesa pero me quedé sin espacio en el teléfono y no pude grabar el proceso completo los ingredientes para hacer la mayonesa casera dos huevos ajo aceite y vinagre y queda señores espectacular háganos en su casa para que vean mis amores hoy fue un día de extrema locura y de mucho trabajo también ya aquí está la pierna asada terminada y mi suero la está picando en bistecito para para la hora de la cena mi familia miren la hora que era y yo todavía no me había cambiado era tardísimo en la noche pero me pasé el día entero realizando todo para que quedara súper bien todo lo que es el dulce la ensalada y todos los preparativos y aquí estoy tratando de acomodar la mesa para cuando termine de bañarme empezar a cenar y compartir con la familia y nuestras amistades que para nosotros son más que una amistad sino es una familia más que tenemos mis amores ya todos estamos en la mesa y lo primero que hicimos fue rezar y agradecer a la agradecer a nuestro dios por la cena que hoy nos brindó agradecer por todo lo bueno por estar en familia por estar en armonía en paz con amor sobre todo eso señores hay que agradecer hoy mañana y siempre en cuanto usted abra esos ojitos hay que estar agradeciendo la pasamos súper bien comimos la disfrutamos muchísimo porque sobre todo estábamos en familia bueno no pensé que iba a salir tan fácil salud por todos ustedes amén así sea dejan probar las especiales mira no sé pero bueno mucha gente no lo han tomado yo no lo tomaba porque me puse de gasolía está rico te gustan mis videos papi si? mira como mi sobre y ve mi video ay mi madre ese niño me apoya también tú me apoya si? si? si llegando llegando llegan mis asignos a la casa el comelillo eh a ti te da un besito tío ya viniste conmigo o hay que a este comida ya lo hubiera comido y de tan rápido que caminé tengo un dolor vamos a necesito vamos a la comida vamos a la comida mi video de reacción de mi los comentarios que son palabras 3 comentarios 3 comentarios el comentario de Carlota Carlota P7353 dice hola Inesita era raro no verte bueno son días un poco locos a pesar de como está en Cuba que rica la comida una idea hago un video donde yните cocine si sabe en lugar de comer sería muy bueno bendiciones bueno señores el video está hecho hace rato y si sé cocinar y muy bien tranquilos que pronto la van a ver por el dinero va a subir a su canal porque es un video de contenido así que ya saben mis amores Ya aquí estamos esperando ya que sean las 12 El pedazo de pastel que falta fue Fabi Que no pudo contenerse Y se comió ese pedacito Igual lo dejé, lo complací Y aquí estamos todos esperando Ya que sean las 12 Que lo que falta son minuticos Adiós 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 20 segundos Dale, bueno, vamos a empezar ¡Vamos a Ayo! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades para Ayo! 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 Mis amores, tanto que les quise grabar Y casi no lo hice Era demasiadas emociones Aquí estamos brindando por el nuevo año Por las nuevas cosas Por nuestra felicidad Por el amor Y que seamos mejores personas Mis amores, les deseo a todos ustedes Un feliz y próspero año nuevo Nos estamos despidiendo Y nos vemos en un próximo video Les mando muchos besos Muchos abrazos ¡Bye! ¡Qué felicidades para Ayo! Gracias.